Y ahora nos vamos al estado portugués. Allí se inició el ciclo de vacunación para el ganado con el objetivo de fortalecer la producción agropecuaria en la región. La sanidad, nutrición y reproducción son las principales áreas de abordaje para este plan productivo. Con este programa o este ciclo de vacunación que el gobierno nacional lleva adelante a través del INSAE, en el caso de portuguesa, es importante señalar el incremento del rebaño. El incremento del rebaño que el año pasado tenía cifras cercanas a los 530 mil animales, este año estamos registrando 825 mil 572 animales. Es decir, son animales vacunados, animales que están prácticamente certificados para su movilización, para su producción láctea y por supuesto para la producción de carne. Durante este primer ciclo se aplicarán 133 mil vacunas, con una inversión de 2 millones de bolívares fuertes, abordando los predios de la Normandía, el Guariche y la Unidad de Producción Social José Félix Rivas. Hoy estaremos colocando vacunas contra la aftosa, contra la rabia, contra la encefalitis equina venezolana, contra la brucelosis que es la RB51 y contra la peste porcina que es la PPC. Esto nos permite a nosotros poder, con estos productores de la ruta social, tener un producto altamente cualificado, es decir, libre de cualquiera de estas enfermedades propias del ganado y tener una carne y una leche sana. Preven aumentar las cifras de producción de leche, que el año pasado superó los 10 millones de litros, producidas por 26.300 vacas pertenecientes al Estado. Desde Portuguesa, Joanda Hernieto, La Noticia. ¡Gracias! ¡Gracias!